Por este día tan dichoso Le damos gracias a Dios Por esta tarde tan bella La que pasamos tú y yo Nos tomamos de la mano Y nos juramos amor Aunque nos mojó la lluvia Nos arrulló el corazón El juramento que te hago Es llevarte hasta el altar Lucir tu vestido blanco Con tu corona de azar Y nuestro niño ya bendita Por la mano del Señor Y llevaré a tu casita Nuestro nidito de amor Y cuando estemos ya juntos Gozando de nuestro amor Daremos gracias al cielo Por tanta dicha Señor Daremos gracias al cielo Por tanta dicha Señor Amén 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 Gracias.